Soprar, soplar, soplar en la capilla Soprar, soplar, soplar Me gustó el sábado cuando cogió a un man con una correa sacarlo del bar en Rembrandt del cuello, huevón En medio del sur de Brian Mora, marica, y el piro llegó todo con él ¡Ay, niño, la rompí! ¿Qué pasó? Cuenta su historia Un tipo no se supo controlar en chorros Brian dijo un chiste... De peluqueros De peluqueros Y el tipo es peluqueros Y se indignó de tal manera que a él Yo primero Papi, calma El tipo le manda el embrionazo a Juan Entonces... Ya hubo un forcejeo, todo Le mandó otras cosas Disparos Fue mero peo, a lo bien no debía haber pasado Pero cuente que estaban ácidos Ustedes... ¡No cuentes de peluqueros! Yo pensé que este hijo de puta gordo tenía de todo menos nobleza Hasta que unos tombos los pararon fumando vareta Le dijeron al gordo, pase la cédula Y esa gonorrera así ¡Ay que va! Nosotros queríamos romper hace más ¡Que va! ¡Ay que va! ¡Y pueputa! Eso si no lo cuenta Y el tombo estaban ácidos Sí Yo estaba dentro de la van porque yo no fumó vareta Cuidaba el cuadro El vareta del Pérez Estábamos fumando ¿no? Cuando llegó Marín decían ¡Ay parece que no fuimos acá! Y nosotros bueno sí Entonces para hacer menos boletas nos fuimos debajo del faro De verdad que todo el aire se mete al hotel Y se ve que el hotel era pelle pero se vea que estaba yendo Yo pienso que lo que me va a pasar un día Y tocó madre Y yo me imagino que me van a agarrar un día Me van a subir Vamos allí para darle que saló bien Bueno empieza a cortarse una uña en tombos No puedo creer que en este programa lo saquen a uno Hay que estar Hay que estar Hay que estar No Pero si usted no puede ni hablarlo No es que no No es que no ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Favor! ¡Ey! 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 Depende de la... hay un libro Mire que ahorita Ibrahim y Gabriel dijeron que no iban a ir a ningún hijo de puta a Cali El 20 de diciembre Que eso por allá no vamos Que hacemos el show nosotros solos y no vamos por allá En verdad Y la idea fue de Duwana Póngaselo usted, póngaselo usted un momento Me queda flotando a ver Eso que yo soy cabezón, ya ¿A las cuantas semanas nos hacía usted? Usted Sí Pero es que si es verdad que tiene la carita como de... ¡La UNESCO! Sí Como de que los papás son primos Sí, tengo una primita y un tío con síndrome ¿Por qué me mira feo si se parece? No lo estoy mirando feo ¿Viste cuando salen los tres mientas que son familia? ¿No han visto el documental ese de los de Wicked? Sí, pero eso lo hacen de los lados Los de... Que fueron los que... Es re difícil de explicar esto Pero es que me quiero acordar porque es una chimba el tema Bueno, ¿qué es el tema? ¿De qué es? De estos manes... Usted nunca ha hecho el ejercicio de hablar con alguien... Yo nunca he hecho ejercicio en mi puta No ¿Qué opina usted del paro, don Monorrea? Pues que manejan carro, están protestando Porque si usted comete dos infracciones muy seguido Le quitan el pase de seis meses Pero si se lo vuelven a quitar, se lo quitan por 25 años Sí, ¿sabes? Nosotros quitamos conductores O sea, a lo largo del tiempo cada vez va a haber menos conductores, marica No, porque entonces si usted se aplica la ley, pues no la caga Y va a cuidar su pase ¿Pero por qué hay que hacer eso? ¿No estamos para romper el statu quo? ¿El qué? Yo comento desde esa huelga porque siempre lanzan piedras y todo Y se lanzaron piedras a un bus de colegio ¿Qué colegio era? ¿Un colegio de conducción? ¿Usted no vio la teletón? Cuando J. Mario le dice ¿Y usted cuánto viene a donar? El man 15 millones de pesos ¿Y de dónde no? De Paisas Club A mí no me hablen de ese señor Fue un puto meme, marica Al otro día me despierto sin fanpage Que uno rea que J. Mario está muerto y tiene fanpage ¿Y usted está muerto virtualmente? Yo estoy muerto virtual-muerto 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 J. Mario y yo no lo amos que Yo lo vi desde niño siempre y tal Es más, cuando el man se murió Yo subí un memecito y dije ¡Hey! 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 Como cuando ganan estos ciclistas Que dice ¡Hey! Hay que recuperar esa fanpage Listo, listo ¿Cómo hacemos? Estoy emocionado ¿Qué me piensas? ¿Me callaron? ¿No hubo libertad de expresión? Censurado Fui víctima del status quo Y aparte que la Lucas, huevo, porque ahí te dejo de percibir Lucas ¿De dónde? De la fanpage De la fanpage ¿Tienen tradiciones venecas? No No Cuando se subió a Transmilenio le dan ganas de... De pedir plata Mi familia es paisa Toda es paisa Toda es paisa Pero usted es venezco, huevo Usted es de las dos pestes, Venezuela y... Venezuela y... Pero es que yo no me siento venezolano Tiene cédula venezolana Tiene acta de nacimiento venezolana Tiene pelo de venezolana Ahí me lo dice el que está maquillado como una venezolana Cállate Cállate y págame ¿Sabías, Pachu, que... Sebastián es venezolana? Sé que se les pasa criticando a Fajardo que es por Tibio y véalo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pirota, tío! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Va, teco! ¡Va, teco! ¿No como este hijo de puta? Que eran tres, ¿no? De todos en algún momento. Sí, exacto. Tú era la Pangea. Yo me acuerdo que teníamos un barrio. La Pangea es el barrio. Cuando usted creó Jao, puso Colombia. Nunca hubo Jao. ¿Jao? Obvio. Pero era más chimba Dofus. ¿Dofus? Dofus. Ese me va a dar una chimba, güey. ¿Pero se acuerda la más chimba? Fufus. ¿Fufus? ¡Ay! ¿Nadie conoce Dofus? ¿Dofus? No, si era un juego online, un juego francés, que tenía servidores en español. ¿En español? ¿Quién es la que tiene libertad militar? Todos los colombianos. Todos los colombianos tenemos la libertad. El palestino no tiene tierra, pero tiene su libreta militar. ¿Cerremis? En faca y en Fufus. ¿Qué otro papel a uno le pide que ponga el país? Cuando empieza el iPhone, ahí... Cuando empieza el iPhone, no sé qué país puso. ¿Qué país puso? ¿Puso colombiano? Uy, palparido rata, güey. Pero chúpenlo, hijo de mí. Engaña hasta Steve Jobs. Yo soy mago y todo, pero nunca he engañado tanto. Pero si lo de los países hubiera sido al revés, y usted hubiera ido a Venezuela y usted diría, no, yo soy de acá, yo soy de acá, hubiera negado a Colombia. Pero eso no es de donde lo crían. No. No es de donde nacen. ¿Cuál le haces? Intamin Venezuela. ¿Sí o no, marica? Sí. Obvio. No, ya se pasó, bro, ya se pasó. ¿Qué se pasó, güey? Pero, marica, las cosas como son. Es que uno no puede llegar a esos extremos, güey. No se puede poner en esas porque de pronto cualquier cosa. Es que si uno llega y hace eso, pim, paila, pedo. No, lo peor es cuando usted oye, le dicen, le cuentan y... No, pero no tiene que seguirlo haciendo, ya. Acepte que nació en Venezuela y que es venezolano. Pues que yo no estoy negando que nací en Venezuela, pero me considero colombiano. Nunca no lo dijiste, Sebastián. ¿Cómo considerarse en un lugar de donde usted no es? O sea, es como si yo dijera, hey, no, tin, yo soy tin. Cuando usted se encuentra con otros venecos, ¿qué pasa o qué? Digamos, si uno va así en África y se encuentra en un país, ay, parce, se le sale, no se le sale. ¡Chamo! No. Le dicen pana y usted le dice Dakar. ¿Ah? ¡Pana! ¡Ay! Yo como si hiciera tela así, pues. Aprendanme en tela. Cuando sale este capítulo por allá, eso... Enfacó el todo. Enfacó el todo. ¿Libre ote de fibra? El lino... ¡Mmm! ¡Deme un segundo! ¿De dónde será el lino? Vamos a averiguar. Fibra de planta de lino. Linum usitacimum. Con el que producen hilos y tejidos. Hay un video. Vamos a ver el video. Se siente disfrutar de un paraíso como Colombia, viniendo de un lugar como... Dímelo tú que te echaron de México. ¿Quién me echó de México? ¡Qué lámpara! Pues dilo tú. ¿Quién? Es veneco. Casquibaneando en vivo. Lo que no saben es que... No, mira. Los tres. Retiraditos. ¿Y sabe que me alegra mi resto? Voy a flaquear al otro y... Y están ayudando. ¿Eso es un triplo? ¿Que donde una pata se caiga? Y los otros dos... Se caen dos. Se caen dos. Se caen dos. Miren que yo vi una vez en el colegio, llevaron un partido de ciegos. ¿Por qué llevan un partido de ciegos a un colegio? De niños con síndrome. Al final hay un mago de verdad en el programa. No es buen mago siendo venezuelano. No es buen mago siendo venezuelano. Practicar. Talento. Vete pa' Venezuela. Malparido xenofómico. ¿Usted se vino a Colombia después de la crisis, antes de la crisis durante la crisis? Exacto. O sea, cuando me estaba reventando la crisis, me decía, sí, hace cinco años. Pero por la inseguridad, más que otro año. ¿Y se vino a Colombia? ¡Coherencia! Yo cuando conocí a Luis, tuve una desconexión muy extraña porque él se ve... Un venezolano viviendo. No, no se ve venezolano. ¿Venezolano? Tiene que ver acá uno más argentino. Sí. Uruguayo. ¿Usted qué piensa de Gustavo Lorgia? Camilo, ¿qué piensa de Gustavo Lorgia? Camilo. Porque Camilo le dice Gus. Yo no le digo Gus, le digo Gus. Yo veo dos magos y no veo magia. Uy, van a hacer un truco los dos, van a hacer... Van a hacer fusión. Sí, sí. Sale Gustavo Lorgia. ¡Uy, no! Sí se puede hacer un truco así que lo hagan entre los dos. Claro. Camilo. Camilo, voltea tú. ¿A dónde? Uy. Dime ya cuando quieras así. ¿Cuándo quieras qué? Así. Tome la carta. Camilo. ¿Me puedo bloquear para que el micrófono me escuche? Para que el micrófono te escuche, pero no la deje ver. Transmítame la carta. ¿Transmítame la carta? Sí. Porque yo transmito cosas peligrosas. La manera de una enfermedad, el mago. Yo voy a hacer un truco. Yo soy un truco muy bueno. Se llama ping pong pong. ¿Lo quieren ver? No, señor. Bájense los patalones. Para la cámara primero. Voy preparado. Mira, lo más importante es que yo vea la cámara. No veo acá. ¿Estás preparado? Voy. Ping pong pong. El dos de corazones. Ping pong pong. Siete de trebol. Ping pong pong. Ocho de corazones. Te vea los ojos y hago ping pong pong. Seis diamantes. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo puedo hacer? Pero no veas la carta. Mira, házame la cámara para que vean. Vamos. Hájense la cámara. Vamos. Para la cámara, para la cámara. Aquí sería como hacerlo en el boy star. Pero concéntrate, concéntrate. Vamos. Yo me voy a ver para si quiere para que me vea a mí. Dale. No estoy viendo las cartas. Miren. PIN. Bobo marica. Se le fue puta. Ay, ya sé qué pasó. Es que me la dio al revés. No, no. Uy, el tiró la oesteó con la mente cuando la tenía acá en la mano. Si yo te diera las cartas así, ¿cuánto tardarías en arreglarlas? Mira, ahí están, caras con caras. Mira esto. No, qué gonos real. ¿Cuánto tardarías? ¿Cuánto crees que gol tardarías? Es que él tiene 120 aún. Lo más rápido es hacer cartas, ¿cierto? Es que él es el maestro de las cartas. Bueno, es mi especialidad. ¿Y el mago en qué? Está especializado. Es un técnico. Es un técnico. Es un técnico. ¿Qué cosas ilegales se pueden hacer con la magia? Ustedes pueden ir a un casino y... Casino no, porque nos reparten ellos. En los casinos tienen mucha seguridad. El dealer y el que está atrás del dealer diciendo que no haga trampas y una cámara. Sí, sí, sí. Y rótale el dealer de mesa. ¿Rotan el dealer? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Eso es seguro. Está rotando el dealer así. El dealer hay que cogerle cariño. Sobre todo por seguridad, porque hay vareta que la riegan. Ya entendí. El gordo. ¡Ah, pim, pum! ¡Ah! ¡Sal, maica! Oiga, ya hacen partidos de venezolanos de Rappi. ¿Han pillado? Sí. En los parquecitos, Rappi contra Over Eats. Pero venezolanos. Hay que analizarle el vestuario hoy es al gordo que está... No, esto es de tu patrocinio. Only, forever. Miren, miren, miren. Miembro... Miembro oficial de Only. No, sí, ama. ¡Uy! No, eso es... No, sí. Mañana va a reclamar la del D1 así. ¿Pero así está entendiendo o...? Sí. Ah, bien, no, bien. No entiendo esa chaqueta que traduce. Uy, pa' este frío. Pa' este frío. No pa' el frío sí, pero pa' la dignidad no. ¿Qué es esto acaso? Es la marca, la marca. O sea, eso es de oso de perezoso. Oso perezoso. Uy, o sea que... Pero perezoso. Tiene ahí... ¿Cuántos osos perezosos hay ahí? O cansado. No, lo que pasa es que no sé si han... Si han dado cuenta que yo... Cada que me regalan algo vengo a grabar con el puesto porque así no digamos la marca, la gente lo va a ver y me regalan más cosas. Pero se las regalan porque ya no las quiere. ¿Pero usted la eligió? ¿Usted la eligió? ¿O fue sorpresa? ¿Por qué sorpresa tan mal para él? Y ya tengo que ponérsela porque hay que venir a grabar. Es que suena a pensar que era una tienda de tapetes. Si le echa iris y le deja un solo color. ¿Eso chiquete se ve bien de lejos? ¿Pero muy lejos? En una bodega. Dentro de la casa. Guardada. Que no hayan ojos para verla. Ahí se ve chismas. Sí, sí, pero ya se había muerto la besada. ¿Cuando el oso estaba en el árbol? No, Gabriel. ¿A dónde usted nos llevaría esa cosa? A la costa. No, no, pero ¿a qué clase de reunión? ¿No lo llevaría? A ninguna. ¿Y usted le llegó a la casa como un regalo? ¿Le llegó? Sí. ¿Pero no ha destapado la caja? Tiene que pedir gafas. Tiene el papel regalo ahí puesto. ¡Que lo estapen! ¡Que lo estapen! ¡Que lo estapen! ¿Cómo se decía? No, oiga, pues que paqueamos y el nombre es ahí. ¿Era paqueoso? Sobrar, sobrar, sobrar en la capital.